Capítulo 31. Jacob es engañado con Lea, se casa también con Rahel. Y en el séptimo año del servicio de Jacob que sirvió a Labán fue completado. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y por la noche Labán vino a la casa y después Jacob llegó con la gente del banquete. Y Labán extinguió todas las luces que estaban en la casa. Y Jacob dijo a Labán, ¿por qué nos haces estas cosas a nosotros? Y Labán contestó, tal es nuestra costumbre para actuar en esta tierra. Y aconteció que a la noche tomó a Lea a su hija y se la trajo y él se llegó a ella y Jacob no sabía que era Lea. Y dio Labán a su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Y toda la gente en el banquete sabía lo que Labán le había hecho a Jacob, pero no le dijeron eso a Jacob. Y todos los vecinos vinieron esa noche a la casa de Jacob y comieron y bebieron alegres y tocaron ante Lea timbreles y con danzas y le decían a Jacob, He Lea, He Lea, Es Lea, Es Lea. Y Jacob oyó sus palabras pero no entendía su sentido y pensó tal era su costumbre en esa tierra. Y los vecinos dijeron estas palabras a Jacob durante la noche y todas las luces que estaban en la casa de Labán las habían extinguido esa noche. Y por la mañana cuando la luz del día apareció, Jacob dio vuelta a su esposa y vio y contempló que era Lea que había estado sobre su pecho y Jacob dijo, Ahora sé lo que los vecinos me decían anoche, He Lea, y yo no lo sabía. Y Jacob llamó a Labán y dijo a él, ¿Qué es esto que me has hecho? No te he servido por Rahel, ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor, cumple la semana de esta y se te dará también a la otra por el servicio que hagas conmigo otros siete años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Rahel su hija por mujer y sirvió a Labán aún otros siete años. Y se llegó también a Rahel y la amó más que a Lea. Y dio Labán a Rahel su hija su sierva Bila por criado. Y vio Yod-Hei-Bab-Hei que Lea era menospreciada y Yod-Hei-Bab-Hei abrió su matriz y le dio hijos y concibió de Jacob cuatro hijos en aquel tiempo. Y estos son sus nombres. Rubén, esto es, he aquí un hijo. Shimeón, esto es, oír o ser oído. Leví, esto es, corazón, entendimiento, mente, pensamiento y mi conciencia. Y Yehuda, esto es, gracias, gratitud y alabanza, y dejó de dar a luz. Pero Rahel era estéril y no tenía descendientes. Y Rahel envidió a su hermana Lea. Y cuando Rahel vio que ella no daba a luz ningún hijo a Jacob, tomó a su criada Bila y ella dio a luz dos hijos a Jacob. Dan, esto es, juicio o juzgar. Y Naftali, esto es, luchar, pelear o semejanza, comparación. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Jacob también llegó a Silpa y ella también dio a luz dos hijos a Jacob. Gad, esto es, alegría, suerte o fortuna. Y Asher, esto es, afortunado, bendecido y feliz. Y Lea otra vez concibió y dio a luz a Jacob dos hijos y una hija. Estos son sus nombres. Zacar, esto es, hay recompensa. Zabulón, esto es, exaltar, honrar o alta morada. Y su hermana Dina, esto es, juicio o juzgar, similar a Dan. Y Rahel todavía era estéril en aquel tiempo y oró a Yod-Hei-Bab-Hei y dijo, Oh, Yod-Hei-Bab-Hei Elohim, acuérdate de mí y visítame, te lo suplico, porque mi marido me echará lejos ya que no le he dado ningún hijo. Ahora, oh, Yod-Hei-Bab-Hei Elohim, escucha mi súplica ante ti y ve mi aflicción y dame los hijos como una de mis sirvientas que no puedo soportar más mi afrenta. Y se acordó Elohim de Rahel y abrió su matriz. Y Rahel concibió y dio a luz un hijo y dijo, Elohim ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre Yosef, esto es, él aumentará o añadirá, diciendo, añadió Yod-Hei-Bab-Hei a mí otro hijo y Jacob tenía 91 años cuando ella dio a luz. Entonces la madre de Jacob, Rebeca, envió a su nodriza Débora, la hija de Uz, y dos de los criados de Isaac a Jacob. Y llegaron a Jacob a Arán y le dijeron, Rebeca nos ha enviado a ti para que tú vuelvas a la casa de tu padre en la tierra de Canaán. Y Jacob los oyó a ellos acerca de lo que su madre había dicho. Aconteció que cuando Jacob sirvió los siete años a Labán por Rahel, al final de los catorce años que había morado en Arán, Jacob dijo a Labán, dame a mis mujeres y envíame, me iré a mi lugar y a mi tierra en Canaán, porque debo volver a la casa de mi padre. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia ante tus ojos y quédate. He experimentado que Yod-Hei-Bab-Hei me ha bendecido por tu causa y dijo, señálame tu salario y yo te lo daré. Y Jacob dijo a él, yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Y si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas como al principio. Dijo entonces Labán, he aquí que sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día a los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y cuando los criados de Isaac que él había enviado a Jacob, vieron que Jacob no regresaba, entonces volvieron a la tierra de Canaán, y se marcharon de él, y volvieron a casa a la tierra de Canaán. Pero Débora permaneció con Jacob en Arán, y no volvió con los criados de Isaac a la tierra de Canaán, y habitó con las mujeres e hijos de Jacob en Arán. Y apartaba a Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados, y todo lo que era oscuro delato de Labán, y así hizo Jacob con Labán durante seis años. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y ciervas, y ciervos, y camellos, y asnos. Y Jacob tenía doscientas cabezas de ganado, y su ganado era de talla grande y de aspecto hermoso, y eran muy productivos, y todas las familias de los hijos de hombres deseaban tener el ganado de Jacob, ya que eran sumamente prósperos. Y muchos de los hijos de hombres venían a procurar del ganado de Jacob, y Jacob les daba una oveja por un criado, o por una criada, o por un asno, o un camello, o cualquier cosa que Jacob deseaba que ellos le dieran. Y Jacob obtuvo riqueza y honor y posesiones por medio de estas transacciones con los hijos de hombres, y los hijos de Labán se encelaron de este honor. Y oía a Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para él como había sido antes. Yod-Heibab-Hei apareció a Jacob a la expiración de los seis años, y dijo Yod-Heibab-Hei a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos y a sus mujeres sobre los camellos, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Y Labán no sabía que Jacob se había ido, ya que Labán había ido a trasquilar sus ovejas. Y Rachel hurtó los ídolos de su padre, y los tomó y ocultó sobre el camello donde ella se sentó, y continuó. Y esta era una costumbre que hacían con las imágenes. Al tomar un hombre, el primogénito, y se le mataba rasurándole el pelo de su cabeza, tomaban sal y ensalaban la cabeza, y se le untaba aceite. Luego tomaban una pequeña pastilla de cobre o una pastilla de oro, e inscribían un nombre sobre ella, y colocaban la pastilla debajo de su lengua, y tomaban la cabeza con la pastilla debajo de la lengua, y la ponían en la casa, y le prendían velas, y se postraban delante de ellas. Y cuando ellos se postraban delante de ellas, les hablaban acerca de todo tipo de asuntos que ellos le preguntaban, y esto hacían con el poder del nombre que estaba inscrito en ella. Y otros lo hacían en la forma de hombres, de oro y plata, e iban ellos en tiempos designados, y las figuras recibían la influencia de las estrellas, y les decían el futuro de las cosas, y en esta manera se hacía con las imágenes que Rachel hurtó de su padre. Y Rachel hurtó estas imágenes que eran de su padre, a fin de que Labán no pudiera saber por dónde ellos habían ido. Y Labán vino a casa, y él preguntó por Jacob y su casa, y no fue hallado. Y Labán buscó sus imágenes para saber dónde Jacob había ido, y no podía encontrarlas. Y él fue en busca de otras imágenes, y preguntó por ellos, y le dijeron que Jacob había huido de él, a su padre, a la tierra de Canaán. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo, y fue tras Jacob camino de siete días, y le alcanzó en el monte de Galahad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho, que me engañaste, y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas, ¿por qué me hurtaste mis dioses y huiste? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve temor, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas, aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Y Labán buscó las imágenes y examinó en tiendas de campaña de Jacob y su mobiliario, pero no podía encontrarnos. Y Labán dijo a Jacob, ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, ya sea por testimonio entre nosotros dos, si afigieres a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Elohim es testigo entre nosotros dos. Y tomaron piedras e hicieron un pilar, porque Labán dijo, este pilar es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galahad. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y comieron allí sobre aquel majano, y durmieron aquella noche en el monte. Y Labán se levantó, de madrugada. Y se levantó Labán de mañana y lloró, y besó a sus hijos y a sus hijas, y regresó y se volvió a su lugar. Y él se apresuró y envió a su hijo Beor, que tenía 17 años, con Abikorof, el hijo de Uz, el hijo de Nahor, y con ellos iban 10 hombres. Y se apresuraron y pasaron el camino antes que Jacob, y ellos adquirieron otro camino hacia la tierra de Seí. Y ellos llegaron a Saúl y dijeron a él, Tal dice tu hermano y pariente, el hermano de tu madre, el hijo de Betuel. ¿Sabes tú lo que tu hermano Jacob me ha hecho a mí, que primero vino a mí pobre y desnudo, y fui a encontrarle, y lo traje a mi casa con honor, y lo hice grande, y le di a mis dos hijas como esposas, y también a dos de sus criadas? Y Elohim lo bendijo por mi cuenta, y él aumentó en abundancia, y tuvo hijos, hijas, criados y criadas. Él también tiene una reserva inmensa de rebaños y manadas, camellos y asmos, también plata y oro en abundancia, y cuando él vio que su riqueza aumentó, me abandonó mientras fui para trasquilar a mis ovejas, y él se levantó y huyó en secreto. Y montó a sus mujeres y a sus hijos sobre camellos, y se llevó a todo su ganado y propiedad que él adquirió en mi tierra, y levantó su semblante para ir a su padre Isaac a la tierra de Canaán. Y no me permitió besar a mis hijas y a sus hijos, y se llevó a mis hijas como cautivas tomadas por la espada, y también hurtó a mis dioses, y él huyó. Y ahora lo he dejado en la montaña del arroyo de Jacob, a él y a toda su pertenencia, y nada le falta. Y si es tu deseo de ir a él, ve ahora mismo, no sea que se marchen y no los encuentres, y podrás hacerle lo que tu alma desee. Y los mensajeros de Labán vinieron y dijeron a Esaú todas estas cosas. Y Esaú oyó todas las palabras de los mensajeros de Labán, y su ira fue enormemente encendida contra Jacob, y recordó su odio y su ira que quemaba dentro de él. Y Esaú se apresuró y tomó a hijos y a criados y las almas de su casa, siendo 70 hombres, y se reunió con todos los hijos de Seir, el oreo, y su gente, siendo 340 hombres, y tomó todo este número de 400 hombres con espadas alzadas, y fueron a Jacob para golpear. Y Esaú dividió este número en varias divisiones, y designó a los 60 hombres de sus hijos, y a los criados y a las almas de su casa como cabeza, y los dio al cuidado de Elifaz, su hijo mayor. Y las cabezas restantes las dio al cuidado de los seis hijos de Seir, el oreo, y colocó a cada hombre según sus generaciones y sus hijos. Y así salieron al campo como estaban, y Esaú fue entre ellos hacia Jacob, y los condujo con velocidad. Y los mensajeros de Labán se marcharon de Esaú, y fueron a la tierra de Canaán, y vinieron a la casa de Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú, y le dijeron, He aquí que tu hijo Esaú ha ido en contra de su hermano Jacob, con 400 hombres, ya que él oyó que él venía, y él ha ido para hacer guerra con él, y golpearle, y tomar todo lo que él tiene. Y Rebeca se apresuró y envió a 72 hombres de los criados de Isaac para encontrarse con Jacob en el camino, ya que ella dijo, por si acaso, Esaú puede hacer guerra en el camino cuando él lo encuentre. Y estos mensajeros continuaron el camino para encontrar a Jacob, y le encontraron en el camino del arroyo, en el lado opuesto del arroyo Javok. Y dijo Jacob cuando los vio, Campamento de Elohim es este, y llamó el nombre de aquel lugar Manahim, esto es, dos campamentos. Y Jacob reconoció a toda la gente de su padre, y él los besó, y los abrazó, y llegó a ellos, y Jacob les preguntó acerca de su padre y de su madre, y le dijeron, ellos están bien. Y estos mensajeros dijeron a Jacob, Rebeca, tu madre nos ha enviado a ti, diciendo, he oído, mi hijo, que tu hermano Esaú ha salido tras de ti en el camino, con hombres de los hijos de Seir el oreo. Y por lo tanto, mi hijo, oye mi voz, y ve con este consejo lo que tú harás. Y cuando él llegue hasta ti, suplícale y no le hables precipitadamente, y dale un presente de tu pertenencia, del cual Elohim te ha favorecido. Y cuando él te pregunta acerca de tus asuntos, no ocultes nada de él. Quizás él pueda dar vuelta a su ira contra ti, y así salvará su alma y a toda tu pertenencia, porque es tu deber de honrarle, ya que él es tu hermano mayor. Y cuando Jacob oyó las palabras de su madre, las cuales los mensajeros habían hablado a él, Jacob levantó su voz, y lloró amargamente, e hizo según lo que su madre le ordenó. Gracias. 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 Gracias.